Miguel Polo Polo arremetió contra Gustavo Petro en la marcha de las mayorías. Que deje el perico. La plaza de Bolívar se convirtió en el epicentro de la movilización, donde el representante de la Cámara criticó al jefe de Estado por los viajes internacionales que hace y por poner en puestos importantes a personas no capacitadas. La convocatoria a una nueva jornada de protestas programada para el miércoles 6 de marzo, representó un paso significativo para los ciudadanos del país en su expresión por el descontento frente a las reformas propuestas por el Gobierno Nacional de Gustavo Petro. Diversos líderes de la oposición, entre ellos el representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo, impulsaron esta iniciativa conocida como la Marcha de las Mayorías, como un medio para manifestar no solo rechazo a las políticas gubernamentales, sino también la preocupación por la creciente violencia en el país y para mostrar apoyo a las fuerzas militares. La plaza de Bolívar, emblemático lugar de encuentro en la capital colombiana, se convirtió en el epicentro de esta movilización. En este escenario Polo Polo tomó la palabra para exponer las razones que motivan la protesta. Entre sus declaraciones se destacó la crítica dirigida al presidente Gustavo Petro, instándolo a dejar de lado distracciones como el uso de las redes sociales, sus viajes en el exterior e incluso mencionando de manera sarcástica el consumo de café matutino, insinuando la adicción al mismo. Hoy estamos aquí miles de colombianos y millones de colombianos desde sus puestos de trabajo exigiéndole al señor Gustavo Petro que deje en Twitter, ahora X, que deje el turismo internacional, que deje el perico, perdón, que deje el tinto por las mañanas y que se dedique a gobernar el país, dijo Polo Polo. Esta referencia al café, comúnmente denominado como tinto en Colombia, hizo eco a una polémica previa suscitada por una carta abierta escrita por la periodista María Jimena Duzán para el presidente Gustavo Petro en la revista Cambio. En este escrito, la comunicadora señaló la existencia de supuestas adicciones por parte del mandatario, por lo que el jefe de estado negó tales afirmaciones y dijo que su única adicción es al café por las mañanas. La intervención de Polo Polo no se limitó a cuestionar los hábitos personales del mandatario, sino también abordó diversos escándalos que han rodeado al gobierno de Petro. Entre estos mencionó acusaciones de nepotismo al recordar la asignación de cargos importantes a personas supuestamente no calificadas, según la perspectiva de la oposición. También hizo alusión al controvertido caso de Laura Sarabia y la ex-niñera de su hijo Mared Vismesa, donde las acusaciones de un robo millonario derivaron en una intervención policial que generó indignación por el uso de un polígrafo sin autorización adecuada, lo que llevó a un trato injusto hacia Mesa. En un tono enérgico y crítico, Polo Polo denunció una presunta política de represión y persecución contra aquellos que no están alineados con el gobierno de Petro. Está demostrado que para pertenecer a este nefasto gobierno hay que maltratar, torturar y meter en sótanos a niñeras, hay que acusar a la oposición y a la prensa, hay que destapar a los jóvenes y después llevarlos al suicidio. Está claro que no hay que tener ningún perfil profesional porque al señor Gustavo Petro no le gustan los técnicos. Al señor Gustavo Petro lo que le gusta es tener en los cargos son activistas de izquierda, ineficientes y aún séquito de masajeadores, maquilladores y activistas para su esposa, señaló el congresista. Es importante destacar que el último comentario del congresista se refiere al equipo cercano de la primera dama Verónica Alcocer después de que la silla vacía revelara la existencia de un séquito compuesto por un maquillador personal, un diseñador de vestuario, un fotógrafo profesional, su mejor amiga y una asesora personal. Lo notable fue que algunos de estos colaboradores recibían salarios que incluso superaban a los de ministros del gobierno, variando entre los 10 y 30 millones de pesos mensuales.